Este es Limón Indio me parece. Nos encontramos con este espacio que se ha adecuado, bastante bonito, quiero que vean. Y en esta zona nos encontramos con el área de lavandería. Acá tenemos una pila y lavadero artesanales prácticamente, con capacidad mayor a lo que tradicionalmente tienen los lavaderos prefabricados. Hola, ¿qué tal están? Espero se encuentren muy bien. Soy Douglas Vélez y hoy me encuentro en la colonia Prados de San Miguel para mostrarles una hermosa casa sobre la calle principal. Cualquier consulta quedo para servirles con gusto. Les dejo con el video. Muy bien, y aquí estamos sobre la calle que se encuentra esta hermosa casa. La casa que les voy a mostrar este día es esta. Justamente estamos sobre el primer redondel. Les voy a dejar un recorrido al final también para que ustedes se ubiquen por donde se encuentra esta hermosa casa. Por acá pasa pues la ruta de buses y la casa pues es esta justamente que está por acá. Acá tenemos 5 metros de frente por 19.60 metros de fondo. Vamos a conocer en estos momentos la fachada. La fachada de la casa pues cuenta con este tipo de enchapado acá de cerámica. De este lado tenemos ventanas estilo francesa. Este es el estilo que tenemos acá de la fachada. Tenemos también esta cochera para un vehículo. Aquí pues generalmente, bueno, en estos momentos como está al aire libre cabe un vehículo grande. Justamente acá en esta cochera. Pero realmente por acá la casa generalmente construyen un portón de este tipo para dejarlo cerrado. Aunque la casa pues en estos momentos tiene el concepto abierto. Muy bien, pasamos por acá justamente. Acá tenemos de este tipo de cerámica antideslizante. También pues bastante resistente. La loseta de esta cerámica que se ha puesto acá en la cochera. También pues llevamos en este lado de la casa este tipo de enchape en la parte inferior. Y por acá nos encontramos ya con las gradas de acceso. Porque la casa pues queda en alto. Eso es bastante conveniente. La construcción de la casa está en alto. Y esta es la ventana pues de la primera habitación que ya vamos a conocer. Ventana también estilo francesa. El balcón pues totalmente de hierro. En la entrada de la casa pues nos encontramos con esta grada de acceso. Y posteriormente nos encontramos con esta puerta de rejas. Para posteriormente pues en la puerta principal pues es una puerta de hierro que ya vamos a conocer. Ya vamos a ver. Esta es la vista desde este lado. De la casa. Muy bien. Vamos a ingresar para que ustedes conozcan todos los detalles. La casa ya cuenta con las conexiones a los servicios básicos. Tiene todas las conexiones a los servicios básicos. Este es el tipo de cerámica que nos encontramos prácticamente en toda la casa. Aquí ingresamos. Y justamente lo que les comentaba pues este es el estilo de las puertas. Esta es la puerta principal. Y este es hierro de alto calibre. Como podemos apreciar. Acá pues con el diseño original de las casas se ha realizado una modificación. Debido a que en este lado nos encontramos con la primera habitación en las construcciones originales. Pero en esta casa pues se ha realizado la modificación. Y justamente por acá nos encontramos el área destinada a la sala. Por acá pueden ver ustedes. También de este lado este es un detalle bastante importante. Se ha dejado de este tipo de cielo falso. Ya que tenemos también una lámina de color blanco. Que permite que ingrese claridad a esta zona de la casa. Muy bien. Este es el espacio dedicado a la sala. Ustedes podrán apreciar pues que es un espacio que se percibe amplio. Porque originalmente por acá había una habitación que se eliminó. Esta es la vista hacia el frente. Y pues prácticamente esta es la vista de este espacio. Desde este lado. Ahí tenemos la cerámica. Tenemos la puerta de ingreso. El cielo falso. La luz. Y en estos momentos pues vamos a ingresar ya al área destinada para el comedor y la cocina. Que vendría a ser esta que está posteriormente a esta división. Originalmente pues me parece que por acá es una ventana en las casas originales. Pero realmente pues ha quedado como división entre la sala. Y el área del comedor y la cocina. Que vendría a ser esta área que nos encontramos por acá. Ahí vemos también el cielo falso. Quiero comentarles que también se ha renovado gran parte de la iluminación. Gran parte de la energía eléctrica de las conexiones que tiene la casa. Se ha renovado. Y en estos momentos pues vamos a acceder al área de los cuartos. Justamente desde acá conectamos con los cuartos. Tenemos dos cuartos en esta casa. Acá es importante también que ustedes conozcan los detalles. Debido a que la casa cuenta con las dos habitaciones. Y un baño completo que ya vamos a conocer. Que es este que se encuentra por acá. En estos momentos vamos a conocer la primera habitación. Esta es la primera habitación que nos encontramos acá en la casa. Por acá pueden ustedes ver todos los detalles. El cielo falso, la luz. También pues por ahí está circulando la costa. La ruta que pasa acá por esta colonia Prado. Que justamente pasa frente a la casa. Por acá tenemos esta ventana que les comentaba de la primera habitación. Con vista hacia la cochera. Y esta es la vista desde este otro ángulo. La casa tiene una ubicación perfecta. Pues está en una arteria principal de esta colonia. Y de acá estamos muy cerca del centro. Y del metro centro San Miguel también. Les voy a dejar un recorrido al final del video. Vamos a conocer entonces la segunda habitación. Ingresando justamente por acá. Esta es la segunda habitación de la casa. Y esta habitación pues tiene vista hacia el patio. Esta habitación ya tiene la ventana estilo francesa. Hacia el lado del patio que ya vamos a conocer. Es un patio muy bonito que tiene esta casa. Y esta es la vista también desde este otro lado. Muy bien. Vemos el tipo de cerámica. El cielo falso. La luz. Y vamos a salir saliendo de esta habitación. Pues esta es la vista que nos encontramos. Conectaríamos con la cocina de este lado. Y el comedor que vendría a quedar acá de este otro lado. Posteriormente la sala que ya les mostré. La puerta de acceso principal. Y pues por acá. A este lado nos encontramos con este espacio. Y este espacio es el que nos brinda conexión con el baño. Este es el baño. Por acá tenemos un baño completo. Tenemos justamente el inodoro de este lado. Un inodoro que está nuevo. Tenemos en chape hasta esta altura. Quiero que vean una altura bastante considerable. Y tenemos por acá el área de la ducha. Por acá está el lado de la regadera. El área de la regadera. La ducha. Y por acá también contamos con cielo falso. Y su respectiva luz luminaria. Muy bien. Salimos del baño entonces. Y conectamos con esta área que ya cambia el estilo de la cerámica. Quiero que vean el detalle. Acá pues ya tenemos cerámica antideslizante. Justamente desde acá. Acá nos encontramos con este árbol de limones que ya está dando limones. Este es limón indio me parece. Nos encontramos con este espacio que se ha adecuado. Bastante bonito. Quiero que vean. Y en esta zona nos encontramos con el área de lavandería. Acá tenemos una pila y lavadero artesanales prácticamente. Con capacidad mayor a lo que tradicionalmente tienen los lavaderos prefabricados. Esta es la pila. Y pues acá en la casa ya tenemos conexión a agua potable. Muy bien. Desde acá pues ya inicia el patio también. Un patio quiero que vean considerablemente amplio para considerar que estamos en una casa de colonia. Estamos exactamente en la colonia Prado de San Miguel. Y también pues a las paredes de acá se les ha puesto pintura especial. Es una pintura también tipo silicón la que lleva en estos momentos. Ustedes pues pueden hacer una cita para corroborar la información. Para comprobar la calidad de la pintura que se ha utilizado también en estas paredes del patio. Para evitar corrosión, hongos, por humedad posteriormente. Todas las paredes son propias de la casa. Quiero que ustedes también consideren que todas las paredes que tiene la casa son propias. Acá estamos caminando los 5 metros que tiene de ancho. Y hacia el frente pues hacia el área donde está la cochera, hasta donde llega la acera tenemos 19.60 metros. Muy bien, esta es la parte del patio de la casa. Tenemos este árbol de limón pues que también la sombra de este árbol ayuda a mantener en unos grados no muy altos las condiciones de la segunda habitación. Esta es la vista pues desde este lado. Tenemos ventana francesa también acá para el área del cuarto. Y también pues quiero comentarles que contamos con todos los servicios. Contamos con energía eléctrica. Tenemos la conexión también al agua potable. Y tenemos también la conexión a aguas negras. Acá pues las casas ya cuentan con el servicio de aguas negras. Adicionalmente pues quiero comentarles que el horario en el que cae el agua potable acá es de 4 de la mañana a 9 de la mañana. Luego se va el agua y reconectan el servicio de 11.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para quitarla nuevamente y posteriormente nuevamente contamos con el servicio de 6 pm a 8.30 pm. Por lo cual prácticamente durante todo el día tendríamos el servicio del agua potable solo con pequeñas pausas en el servicio. Muy bien, en estos momentos les voy a dejar un recorrido desde esta propiedad para que ustedes se ubiquen por donde está. Y pues cualquier consulta que ustedes tengan nos puedan contactar que nosotros con gusto les estaremos atendiendo. Ha sido un verdadero gusto mostrarles esta propiedad. Mi nombre es Douglas Vélez. Muchas gracias por ver este video o cualquier consulta pues yo estoy para servirles con gusto. Espero que tengan un excelente día. Les dejo entonces con el recorrido. Iniciamos con el recorrido partiendo de donde se encuentra esta bonita casa. Por acá pues estamos saliendo sobre la calle principal. Esta es la calle que transita la ruta de buses que llega hasta esta colonia Prados de San Miguel. De acá queda muy cerca el centro. Realmente estamos a 5 minutos del centro. Y también pues estamos relativamente cerca de Metro Centro. Debido a que desde esta propiedad hasta Metro Centro he hecho 6 minutos exactamente contando el tráfico. Acá llegamos a este redondel, uno de los reconocidos redondeles que se encuentran acá. Este es el primer redondel. Si nosotros no fuésemos por esta calle, vamos a conectar con la colonia Las Unidas, con la colonia 15 de Septiembre, hasta llegar a la terminal de buses de San Miguel. Nosotros pues nos vamos a ir acá por la entrada principal a esta colonia Prados de San Miguel. Y justamente por acá también hay nuevas calles de acceso que ya están pavimentadas, que son proyectos que se han ejecutado en estos últimos años. Por acá se encuentra también la residencial Metrópolis, acá justamente en esta zona. Y esta calle es la que nos lleva hasta el complejo educativo Ofelia Herrera, para que ustedes se ubiquen por donde se encuentra esta casa. Realmente pues esta escuela queda bastante cerca. Acá pues también conectamos con la colonia Santa Emilia, que si nosotros desde este punto giramos a la izquierda, pues vamos sobre el bulevar de la colonia Santa Emilia, atravesamos la colonia España, justamente en este bulevar, y llegaríamos al lado de la colonia La Presita, para conectar posteriormente con la calle antigua a La Unión, que nos lleva hasta Metro Centro. Esta, como les comentaba, pues es una ubicación bastante buena dentro de San Miguel, en la que se encuentra esta colonia Prados de San Miguel. Por acá pues ya se encuentra el complejo educativo Ofelia Herrera, justamente acá pues estamos transitando frente a este complejo educativo. Nosotros vamos a girar a la derecha, debido a que ya en la calle de enfrente, pues es de una sola vía del centro hacia estas colonias, y pues la salida es esta justamente por donde nosotros estamos transitando. Acá pues llegado a este punto giramos a la izquierda, y esta calle justamente que estamos tomando es la séptima calle, que es justamente la que llega hasta el Estadio Charlé en San Miguel, y también pues llega hasta el Trópico Inn, para conectar con la Avenida Roosevelt. Nosotros llegaremos con el recorrido hasta la Iglesia del Calvario, el recorrido pues es de 5 minutos, y les voy a dejar con este video entonces, para que ustedes se ubiquen por donde se encuentra esta colonia, y la ubicación también de la casa dentro de la colonia, ya que es una arteria principal. Yo soy Douglas Vélez, muchas gracias por ver este video, cualquier consulta estoy para servirles con gusto, que tengan un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!